¿Vos qué recomiendas para ser bueno en el LoL? Bañarle, primero que todo. Desinstalle el LoL. No lo jueguen. No lo jueguen porque me da la engancha. Arruinarán mis vidas. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo han estado? Yo soy Pavlox. Agradecido de estar en este espacio gracias a Omen y a HyperX. Me encuentro en este momento acompañado de dos parceros míos. Soy Steven. No, no, yo no soy Steve. Mucho me presento. Bueno, pues ya nos conocemos. Ya estuvimos hablando tras Mombalina, súper chévere. Sí, ahí estuvimos hablando. Muy feliz de estar acá igual con Omen y HyperX. Vale, y pues con Sarai Guzmán. Sí, pues muchas gracias, Pavlox. Yo Steve por estar aquí. La verdad, pues estoy emocionada, contenta de compartir en este espacio juntos. Vale, en este espacio vamos a hablar un poco sobre nosotros, la vida que llevamos, porque creo que los tres nos dedicamos a la vida gamer y más o menos el cómo durante esta vida que hemos tenido como gamer, ¿no? Hemos subido al siguiente nivel. Entonces, pues no sé, quería preguntarte a vos la vida tuya en cuanto a gaming y tales. ¿Cómo empezó? Pues yo personalmente empecé con la legendaria consola antaño, el PS2, ¿no? Creo que tú y yo estábamos ahí con esa leyenda que hay ahí atrás. Con Crash, claro. El legendario Crash y muchos juegos. Fue como mi primer descubrimiento con los videojuegos, ¿no? Yo obviamente era muy pequeño y pues como que muchos juegos venían en inglés, a veces uno no entendía. Sí, yo no entendía nada cuando jugaba estos juegos. Y para mí fue como esa PS2 como que me abrió puertas y ya llegaron los PCs, ¿no? Que es ahí donde empezamos a jugar y crear comunidad online. Sí, digamos por mi parte, o sea, realmente pues uno como mujer, en una primera instancia no tiene como el interés de juegos así, como que siempre se lo pintan ahí, es para hombres que no... Sí, aunque sea perfectamente normal, como que desde hace muchos años siempre se pintaba de esa manera. Exacto, y pues hoy en día ha cambiado el concepto, ya se ve que hay chicas jugando, además. Pero yo creo que yo comencé básicamente por mi hermano, sus amigos, era como que ellos jugaban y me llamaba mucho la atención, era como que hacían, además. Pero claro, era como, ay, no, es la niña, entonces, ¿sabes? Como de lado, además. Pero siempre me interesaba. Y mi tío tenía de estos negocios que alquilaban así una consola, para jugar y pagabas por cierto tiempo, por estar ahí... 500, ¿no era? Si te caía el control, 500 ahí. Sí, 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 tenías que ser súper cuidadoso con eso, así que pues por esa parte fue como que me comenzó a llamar la atención un poco. Sí, yo tuve un primer acercamiento como parecido al tuyo en cierta manera, pero, o sea, yo tuve Play 2 por mi papá que un día llegó a la casa con un Play 2, pero para él, ¿no? Pero pues obviamente yo me iba a pegar ahí. Pero unos años antes, mi papá había tenido como una consola chiquita, no sé qué era, como tipo arcade. Y tenía el primer juego de Mario. Imagínate. Que se llamaba Jumpman. Y pues ese fue como el primer acercamiento mío. Yo no tenía idea de qué era el Mario, de qué era, yo estaba muy chiquito, pero yo lo jugaba y la verdad lo pasaba muy chévere. Siempre hay alguien gamer en la vida de uno, ¿no? Como siempre está ese acercamiento de uno donde entra de pequeño y descubre, es como... Me siento mucho, mucho ahí, ¿no? Pero vos te dedicas a gaming exclusivo o vos qué haces, vos... Bueno, hay que presentarnos igual, ¿no? Sí, total. Yo me dedico a los videojuegos también. Me gusta mucho streamar videojuegos. Soy gran amante, muy ñoño. Juego de todo, de todo, de todo, de todo. Por eso siempre es como importante tener un buen PC, ¿sabes? Es importante para poder jugar de todo. Pero más aparte de eso, yo justamente soy narrador de videojuegos, ¿no? Y también actor de doblaje. Entonces, realmente, como que tanto el área de jugar y disfrutar los videojuegos como jugador como transmitir la emoción como narrador de videojuegos a la comunidad de los deportes electrónicos, que hablaremos de eso más al tanto, Sí, claro. Es algo muy sustancial para mí. Total. Total, porque lo combinas. Sí, claro. Bueno, ¿y tú entonces en qué enfocas como tu contenido de gaming? Pues, digamos que yo comencé a experimentar varios juegos como acción, el tema de esos juegos que todo el rumbo cambia dependiendo de la decisión que tome. Juegos así de terror. O sea, realmente he intentado variarlo un poco y es interesante. Pero, claro, también tengo como otra clase de contenido como es charla, entrevistas y eso. Pero sí o sí siempre nos vemos involucrados con todo el tema del gaming. O sea, sí o sí. Exacto. Y la gente tarde o temprano te lo pide. O sea, como quiero que juegues, quiero este juego es nuevo, por favor, empruébalo. Y es más como la reacción de uno que es lo que le importa a la comunidad. Yo trato de ser bueno en los juegos, pero como que el contenido que hago yo no es tanto como de soy bueno, sino que es más como que yo hago mucha bobada o soy un poquito malo jugando. Y la gente se goza de eso. Y la gente se goza mucho de eso. Entonces mi contenido es más que todo como de... Los fails, ¿no? Sí, más que todo los fails, como las embarradas jugando. A ver, ahí te tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo máximo que han jugado? O sea, que digan horas, me pasé, qué sé yo, 10 horas. Yo sí tengo el récord. Por favor, por la verdad. Hice que dos días, una vaina así. Sí, que no me paro. 72 horas. No te crees. Sí, porque yo estaba en una plataforma donde me exigían horas, ¿no? ¿Y vos para cumplir la hiciste? Para cumplir. Entonces yo salía mucho. Entonces pónale cuidado. Entonces haga de cuenta que por aquí hablando, ¿no? Ya secreto. No le digan a nadie, por favor. Por contrato. Entonces yo tenía que hacer cierta cantidad de horas, ¿no? Sí. Entonces a mí un día, un mes, se me colgaron las horas. Y tenía que hacer 120 horas y tenía como 20. Y si yo no termino las horas, no me... No, no, no. Tenía justo. Entonces yo dije, ok, bueno, tenía que hacer 120. Entonces tenía como un poquito más, como 50, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me va a tocar aquí. Porque pasa el mes y ya no me cuenta el contador. Ya no me cuenta las horas. Entonces yo dije, muchachos, me voy a tirar un 72 horas. Así tú, decidido. Pero seguías, vos, vos, vos. Sí, seguías. Comía, activas a bañar y dejabas el directo ahí. Tenía mis trucos. Por ejemplo, yo empecé el directo normal. Las primeras 24 horas, joya. Jugué mucho League of Legends porque normalmente la partida de los... No, es que las partidas de los son larguísimas. Una hora y así. Entonces jugué mucho LOL. Y luego empecé a jugar el Shadow of the Colossus. Me lo pasé, me lo terminé. Y luego que me tiempó con el The Stranding, jugué Dark Souls. Y lo que yo hacía era como que ya ha llegado un punto. Obviamente, disclaimer, ¿no? Por favor, esto no es sano. Eso fue porque me tocó. Pero eviten hacerlo en casa. Largas jornadas de videojuegos. No afecten sus sueños. Duermen bien. El sueño es lo más importante del mundo. Téngalo en cuenta, sí. Yo me iba a bañar periódicamente. Entonces yo como estaba en mi stream... Bueno, muchachos, yo así. Muchachos, voy a pegarme una ducha de agua fría. Entonces estaba en la ducha de agua fría, tomaba mucha agua. Sí, a veces como que me aburría mucho con un juego y cambiaba de juego, ¿no? Pero no te llegas a dejar dormido nunca. No. Y me apoyé mucho en mis amigos. Es que jugar con amigos también le quita a uno el sueño, ¿no? Sí, total. Y el PC te daba para eso, para esas horas. Es que por eso uno necesita un buen computador. Porque si el día de mañana... Exacto. Si el día de mañana tú quieres hacer un 24 horas, porque muchos streamers los hacemos, ¿no? De especial. Especial dos años streameando 24 horas. Tú no puedes hacer un stream de 24 horas con bajo nivel. Por eso tienes que subir de nivel, o sea, es que es el upgrade que uno necesita, ¿no? Entonces, 72 horas. Pero así jugando normalito, 18, así normal, como sano, ¿no? 18, 20. Ya que vos decías que ella sí tiene vida por fuera, digamos, por decirlo así, porque jugamos mucho. No, pero por fuera de esto, del gaming, ¿ustedes qué hacen en un diario? Yo literal les he editado. Tú juegas dos horas, ya sabemos que yo juego como 20. Pues es que digamos, claro, yo estoy haciendo lo del gaming, demás. Ya he jugado, pues, varios juegos, lo que ha sido Stray, Little Nightmare, de las tofadas. No, o sea, es brutal. Pero ya después de eso, o sea, claro, o sea, transmito muchas, muchas mejoras, ya sea de charla, reaccionando, opinando. Así que digamos que si no estoy jugando, estoy haciendo como ese contenido, ya como contenido por fuera, yendo a algún lugar o hago algún reto. Entonces, como eso. Es que a veces uno se engoma mucho con un juego, honestamente. Hay juegos donde son muy buenos y estás ahí y los disfrutas un montón. Pero ahí sí, yo también como que trato de editar, ¿no? Darle tiempo a mi cuestión de narrador y de las voces, ¿no? A veces me toca sentarme a ejercitar la garganta, digamos, ¿no? No suena un terrible. Ejercitar la garganta para hacer ejercicios de afragma y de voces y todo eso. Entonces, como que ese es mi otro enfoque, pero como compartimos el mismo trabajo, también jugar también hace parte de ello. Digamos, a mí mucho, cuando, digamos, me toca narrar Apex Legends, ¿no? Entonces, digamos, me toca sentarme largas horas a jugar Apex Legends, porque pues un narrador tiene que entender el juego que está narrando. Entonces, a veces yo digo como hoy todo el día voy a jugar Apex. Entonces, me aprendo el nombre, las leyendas, las habilidades, qué hacen, el metagaming y todo eso. Entonces, estás estudiando. Parece que estás jugando, pero estás estudiando al mismo tiempo que estás jugando. Y eso, cosas que mucha gente no sabe. Es chistoso porque yo les iba a preguntar qué es lo que más juega, pero pues yo creo que con voz está muy claro que es como lo que más te gusta. No, definitivamente no digo a que le encanta el juego ahí. No, no, a mí me gusta Candy Crush. ¿Candy Crush? Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Candy Crush y un poquito el LOL. No, no, ese no me gusta. No, nada. Para nada. Yo en mi vida lo jugaba. No, es que se le nota que no le gusta. No, horrible, horrible. Tengo un tatuaje acá que... No, no. ¿Y vos? Yo, pues digamos que yo ahorita estoy intentando como pasarme varios juguitos, como te conté, digamos que lo que fue Stray, Mortal Kombat, The Last of Us, Little Nightmares, en eso intentando como variar. Uf, Detroit. Ella me aceptó la recomendación, yo le dije, juégalo. Tío, Steve me hizo la recomendación y yo dije, wow. El Detroit y el Stray que mencionabas tú requieren de muy buen rendimiento. Sí, la verdad. Porque también de meterle muchas horas, son juegos de mucha historia. Claro, y el tema de los gráficos y todo así, que esté fluido, pues necesitas un buen equipo, porque si no, no te va a correr jamás. Un equipo de Omen que tiene apenas todo. Sí. Yo hice el intento de streamer ese juego cuando me tocó jugar todo en bajo, ventana, le bajé la resolución y me iba súper mal. No me hubiera pasado hoy en día, porque estarían en un siguiente nivel, pero en ese momento estaba muy abajo en level, entonces perdí, o sea, como la oportunidad de streamerlo bien. A lo mejor algún día lo restreameo, ¿no? Tiene muchos finales, ¿no? Tiene como 17 finales de juego. Vos que sos pro, pues porque me quedó sonando lo del LoL. Vos que sos, pues considero que sos bueno en LoL porque lo llevas jugando muchos años, ¿cierto? ¿Vos qué recomiendas para ser bueno en el LoL? Bañarle, primero que todo, desinstalenlo. No lo jueguen. No lo jueguen porque me van a enganchar. ¿Cómo pasarse League of Legends? No lo instalen. No, yo creo que para todo juego competitivo, ¿no? Porque siento que hay, si bien todo juego se puede hacer competitivo, hay unos juegos que tienen competitivo de verdad, ¿no? Entonces está el tema de Valorant, League of Legends, CSGO, Nota, Fortnite, o sea, hay juegos, eso se conoce como los eSports, deportes electrónicos, ¿no? Por ejemplo, la Liga y lo que tiene que ver con el competitivo de gaming, lo he visto más que todo como en el exterior. Ven, ya le cuento a mi hijito lo que era la Liga. Antiguamente todo eso era monte. No, sí se ha dejado eso. Les voy a dar una breve lección de historia como de eSports, ¿no? Los eSports, ¿ustedes conocen el Doom? Sí, claro. Bueno, el Doom. El juego que ahorita es meme porque lo puede jugar. Lo puede correr hasta en una prueba de embarazo, ¿no? Lo puede jugar en todo. En un teclado, sí. Sí, en una prueba de embarazo, en una calculadora. ¿En serio? Sí, 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 de verdad, de verdad, te lo juro. Doom es el juego que se puede jugar en cualquier modo. Eso lo volvieron como un reto, literal, poder poner el Doom en cualquier cosa. Hasta en una nevera. En lo que sea. Esas inteligentes que vos le pegás a la pantallita, ahí pusieron a andar el Doom. Sí, en lo que sea. Wow. Lo que sea. Wow. Entonces, de Doom sale un mod llamado Quake. Quake es un juego que fue el primer competitivo. Por allá, en el 1990, el desarrollador de este juego, ¿no? De este mod que se llama Quake, decidió hacer un torneo donde el premio fue el Lamborghini de él. Ah. Ese torneo fue el primer torneo de eSports con premio. Lo ganó un jugador llamado Thresh. Se ganó el Lamborghini. ¿El carro de él? Sí. Un Lamborghini creo que le regaló. Sí, el carro valía como 25 millones de dólares en ese momento que ahorita sería como 70, ¿no? Sí, claro. Entonces, imagínate tener un Lambo de los noventas, noventas, ochentas, más o menos. Es increíble, es increíble. Entonces, es una región emergente, entonces, adelantando más en la línea del tiempo de que eso abrió las puertas a que juegos como StarCraft, Dota, CSGO, empezarán a tener competitivo. League of Legends fue el que popularizó eso. Ese fue el que lo hizo llegando a tener casi la misma cantidad de espectadores simultáneos que el Super Bowl, ¿no? Entonces, gracias a nuestra plataforma de trabajo que es Twitch. Entonces, eso llega acá y en el 2018 llega la Liga de Videojuegos Profesional que ya estaba instaurada en España y abre por primera vez lo que es una liga profesional con jugadores pagados. Entonces, ya se vuelve un trabajo en Colombia. Entonces, esto crece y se desarrolla la Golden League, que es la primera liga de League of Legends profesional y creo que la única de ningún videojuego y ya queda como alguna instancia profesional en Colombia. Entonces, ya se profesionalizan y se prestan servicios para que cosas como la BCT suceda que tienen jugadoras colombianas en Firepower, esta crew. Entonces, ya se vuelve un lugar competitivo Colombia para tanto para mi labor como narrador como para nuestra labor como gamers, como de apoyar esas instancias. Sí, de alguna u otra manera combinas las dos cosas. Exacto, exacto. ¿Vos me comentabas que tienen que practicar cuántas horas? 12 a 18 horas. 12 a 18 horas. Demasiado tiempo. Y fíjate que siempre hubo un debate. Te cuento ahí dos datos. Yo, los ñoños de los esports. Te cuento un debate. Como que una vez salía como... Es que ese muchachito juega y eso no es igual que el fútbol. Eso es diferente. Eso no es igual que el fútbol. Entonces, que... Ah, no, es que los gamers no rinden, ¿no? Entonces, hay un estudio que dice que los jugadores de videojuegos, aparte de que son multitask, cuando tú juegas videojuegos, cuando tú juegas videojuegos, te vuelves multitasking. Y vos que has estado como... Has tenido más cercanía con la liga competitiva, con el competi de muchos juegos. Los equipos que has visto, ¿qué tal en cuanto a rendimiento? Todo. Nosotros ahorita tenemos varios jugadores que han hecho historia a nivel competitivo. De hecho, Hearthstone, ¿alguna vez jugaron a Hearthstone, el de cartas? Lo he escuchado, pero no. No. Bueno, Hearthstone tenemos uno de los... Llegó a ser, creo que, top tres a nivel mundial. De Hearthstone. También tuvimos un jugador de Neiva, justamente, Cotopaco, que jugaba en el equipo de Infinity. Fue a Corea a representarnos en el mundial de League of Legends. También tenemos a Zelt, por ejemplo, que es de un equipo en el que yo trabajo, que es representante colombiano. Es el mejor jugador de Colombia. ¿Cómo son...? O sea, este equipo en concreto, el que tengo acá al lado, pues... A ver, muéstralo. Lo puedo pasar. ¿Para qué lo veas? Mira. Vos, que le sabes mucho como las especificaciones de una vuelta de estas. Vos, que es una maquinota. ¿Se han visto esa peli de Reyes de las Olas? Claro. Que sale el pingüino mostrando... Jessica. Jessica. Sí, 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 sí. Gabrielita. ¿Sabes por qué le dicen Gabrielita? Sí, sí. Buenísimo. ¿Sabes por qué le dicen la mejor? Esto es, tenemos un i7 de treceava generación. Es una bestia total, 40-60, serie 4,000, que es lo top de lo top. 40-60. 144 de taza de refresco, 144 hercios. Y además de eso, tenemos una tera de M2 y también su buena RAM en DDR5. O sea, es que con esto es un computador que últimamente te corre cualquier cosa y te streamea. Porque tú necesitas un computador, ¿sí me hago entender? Porque hoy en día los juegos requieren muchísimo más. Claro. Más los que vienen ahorita, los nuevos. Y no crean que el hecho de streamear y jugar, o sea, es demasiado la exigencia que uno le pide a un equipo. ¿Sabes qué juegos esperan? No, no es pesado. De hecho, también la pantalla es de 144 hercios. Sí, es resolución de 1080. ¿Qué juegos esperan? Yo espero, estábamos hablando ahí tras bambalinas, no les voy a mentir, honestamente. A mí me gusta decirle mentiras a la gente. Pero no hablamos mucho, hablamos muy por encima. El LOL 2. El LOL, por favor, déjame en paz. Además, Scream, Scream, es un juego de terror que justamente va a reaccionar, les voy a dar contexto. Ella no le contaste, ¿cierto? Ella no sabe. Sí, 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 yo le dije. Sí, sí, te dije. Bueno, igual, otra vez, lo que más les decía, Scream es un juego que se reinicia si escucha un grito. Tiene una barra de sonido. Si sobrepasas esa barra, se reinicia el juego. No te creas. Está re tenaz. Entonces, ahora imagínate con un Procast, que son micrófonos cardioides, que de hecho tienen una barrita de ganancia abajo, ¿no? Ellos tienen una perilla de ganancia. Sí. Entonces, ahora imagínate un reto de stream. Llegas y dices, jugando Scream, con mi micrófono, Procast, al máximo de ganancia. O sea, no me digas que se reinicia. No, un respiro, algo se escucha. Al máximo de ganancia, porque eso coge re bien. ¿Te toca gritar? Ay. Así. No, igual dices, gritas así. O sea, yo de por sí, o sea, yo me asusto y yo sí o sí pego el grito. Así sea suave, pero pego un grito. Sí, o sea, es inevitable. Yo te mostré ahorita que yo jugando Roblox. 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 Que es un juego para niños que ahorita le han metido como muchas cosas, juegos, variedades de todo. Eso es como un motor gráfico, ya no es un juego. Acá encuentro un motor gráfico y hacen juegos de terror dentro. O sea, no se ve aterrador, pero por el sonido yo tengo un brinco. Y la verdad, o sea, yo pienso el juego de Roblox y pienso que es un juego para niños, ¿no? Pero ¿quién va a imaginar o pensar que uno se puede asustar? Ahora imagínate Scream, que coge el más mínimo río. El micrófono. ¿Saben yo por qué sí tengo hype por las nubes? Pues porque ya les dije que me encanta Mario. Es el Mario Wonder. No tengo la fecha exacta, pero es un juego espectacular. O sea, solamente he visto el tráiler del juego, pero por las dinámicas, el color del juego, no sé si está espectacular. Yo vi el tráiler y también, pues me pareció muy interesante. Ahorita vemos a Peach, ¿no? Transformándose como en un elefante. Entonces, como guau. Y creo que se puede escoger más personajes de lo que fue el... Como seis personajes. Exacto. Es un buen cambio, es un buen cambio. O sea... Y las dinámicas van a meter un poco de cosas. Como el modo Wonder, entendí yo, que era como que el mundo se enloquece, se pone en una especie de... No sé, se vuelve muy raro el juego, cambia la pantalla, cambian los colores, se puede voltear el mundo de cabeza. Qué chévere. Se parte a la mitad, un montón de cosas. Es un Mario literalmente muy diferente. ¿Sabes qué? Es lo único triste de ese Mario que ya no va a estar... Creo que es Martin... Martin Karnett. Martin Garnett. Ah, la voz original. La voz original de Mario, ¿no? Es el primer Mario que va a tener una voz diferente. Obviamente, él quedó como embajador de Mario, pero pues... O sea, lo dejaron encargado de un poco de cosas, pero pues ya no va a ser la voz de Mario. Pero no crean que finalmente siento que le quita la esencia al personaje. Igual... Esperemos a ver que salga el juego. Toca ver qué sucede, pero... Porque hay gente que sabe imitar la voz de Mario muy bien. Ah, no, obvio. O sea, yo... Y definitivamente con el tío este va aquí que... Yo no sé si pueda, como habla Mario, es como... ¡Let's a go! ¡Yahú! Literal, es como con el acento italiano así, te sale re bien. Okidoki. Es algo así, ¿no? Él hace así, sí, sí, sí. Y yo creo que esa voz es súper icónica. Sí, y no, oye, él hace las de todos, ¿no? ¿Qué? Hace la de Mario, la de Luigi, la de Wario y la de Luigi. Hace la de los cuatro personajes. Sí, sí, sí. Impresionante. Excepto Bowser, Donkey y pues las Peach y Daisy. Y pues los todas del... ¡Wow! Ustedes nunca llegaron a este juego de Nintendo DS. Era como un Mario Party. Pero os estamos... Te estoy hablando de un juego viejísimo. Es que ahora que imitaste los sonidos me acordé. Y era... Ah, que reconoce la voz, ¿no? Que reconoce la voz y que se les... ¡Uy, eso es muy gracioso! A ver, hice con eso porque aparte del audio, pues no era, digamos, un micrófono. Era muy... No era un micrófono, pues digamos... ¡Claro! No es ese. No lo podías, exacto. No es un Procas, era un micrófono muy pellecito. Claro, era el micrófono incorporado de Nintendo. Que ponían a imitar la voz de ciertos personajes y uno lo hacía y eso sonaba horrible. Lo escuchaba feísimo, risito. Sonaba horrible. Eso es como... Sale ahí como... Habla como Mario. Entonces Mario dice... ¡It's me, Mario! Y uno... ¡It's me, Mario! Suena... ¡It's me, Mario! Suena horrible. ¡It's me, Mario! Suena horrible, sí. Suena así, tal cual. Así, tal cual. Bueno, muy chévere haber compartido este espacio con ustedes. Me agradó bastante conversar sobre todo este nicho del gaming que pues... A veces no se le ve lo suficiente y ahorita se le está dando pues esa luz. Muchas gracias. Yo te agradezco de verdad un montón por haberme invitado. Y pues bueno, aprovecho el disclaimer para mandarle un saludo a toda la gente. Y los invito a que me sigan en redes sociales como... Va a ser el tío Steve. En todas. En absolutamente todas, ¿eh? No, yo también me sentí muy cómoda. Estoy muy feliz de compartir con ustedes. Realmente, tener estas experiencias pues también de alguna u otra manera pues uno aprende. En términos, los juegos y todo eso. Así que también estoy muy contenta de eso. Y nada, también si me quieren encontrar en mis redes sociales me pueden buscar como... Y así aparezco en todas. A mí por si quieren seguirme en redes, algo como Pabloz o Soy Pabloz. Pero recuerden seguir a HP Colombia de HyperX Latam. Muchísimas gracias por el espacio y pues nada, bacano haber estado aquí con ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Hasta la próxima.